Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Hoy es jueves 4 de agosto. Good evening, God bless you. Today is Thursday, August 4th. Today's title is Angel Armies y el título de hoy es Ejércitos de Ángeles. Y vamos a leer Génesis capítulo 32 versículos 1 y 2. We're going to read Genesis chapter 32 verses 1 and 2. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, Jacob also went on his way and the angels of God met him. When Jacob saw them, he said, this is the camp of God. So he named that place Maanaim. Amen. Amen. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el autor. Let's see what the author says. On his way to fulfill his destiny, Jacob's eyes were opened to see the angels of God protecting him and his family. En su camino a cumplir su destino, los ojos de Jacob fueron abiertos para ver los ángeles de Dios protegiéndolo a él y a su familia. They must have been very impressive, perhaps warring angels, because he compares them to a military camp. Seeing what was usually hidden from view was a blessing given to encourage Jacob. Viendo lo que usualmente es escondido de nuestra vista, fue una bendición dada para animar a Jacob. God, the commander of angel armies, was with him and God is with you. So, um, aquí hace referencia a Isaías capítulo 6, versículo 3. Solo voy a leer. It makes reference to Isaiah chapter 6, verse 3. So I'm going to go ahead and read that if you bear with me a few seconds. Permítanme unos segunditos en los que encuentro la escritura. And this is just so that I can find the scripture. Amen. Hennessey, I mean, perdón, Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. And the word says in Isaiah chapter 6, verse 3, Y esto es los ángeles, ¿verdad? Declarando estas palabras. And these are the angels declaring these words in Isaiah. Gloria a Dios. Continuemos con lo que dice el autor. Let's continue with what the author says. It says, We aren't told anything more about Jacob's encounter, only that they came to meet him. No se nos dice nada más del encuentro de Jacob, más que ellos vinieron a encontrarlos, o sea, los ángeles. A Dios le gusta mover nuestra curiosidad. He wants us to know that angels are an integral part of our lives. Él quiere que sepamos que los ángeles son una parte integral de nuestras vidas. It seems evident that he wants to awaken our awareness of the invisible. Parece evidente que él quiere despertar nuestro conocimiento de lo invisible. To believe what we cannot see. De creer lo que no podemos ver. To be thankful for the angels whom he's given to assist and protect us. De ser agradecidos por los ángeles que se han dado para asistirnos y protegernos. Gloria a Dios, hermanos. Para mí no hay duda, ¿verdad? De que existen ángeles. There is no doubt to me that the angels exist. Sabemos, ¿verdad? Tanto por la palabra y por libros como este, ¿verdad? Devocionales, que hay un ralmo espiritual. Amén. Y sabemos que en ese ralmo hay ángeles que están a nuestro alrededor protegiéndonos, guiándonos, asistiéndonos. Amén. We know, according to the word and other books, such as this devotional, that there is a spiritual realm. And in that realm, we know that there is angels that are out there assisting, protecting us, guiding us. Amén. So, yo no estoy en contra del autor. I am not against the author in this aspect. If you don't know, well, now you know. Si usted no sabe, pues ahora sabe que hay un ejército de ángeles que está en nuestro lado, ¿verdad? Donde usted no lo puede ver. Pero si usted cree en el Señor, a quien usted no ha visto, sabemos que también hay ángeles que el Señor ha enviado para estar ahí guardando de nosotros. Amén. So, if you believe in the Lord, amén, that you should believe that there is angels around us that the Lord has sent to guard us, to protect us. Amén. Vamos ahora, let's pray. Dear Father, querido Padre, you are the commander of angel armies. Tú eres el comandante de ejércitos de ángeles. You are the magnificent one who merits praise from humans and angels alike. Tú eres el magnífico que merece toda la alabanza y adoración de parte de los humanos y de los ángeles al igual. Thank you for these protectors, guardians, messengers, and keepers of those you love. Gracias por esos protectores, guardianes, mensajeros, y guardadores de esos a quien tú amas. Thank you for the angels surrounding me even right now. Gracias por esos ángeles que están a mi alrededor aún en este momento. In Jesus' name and in the name of Jesus. Amen. Amén, hermanos. Passen una linda noche. Dios me los bendiga. Y los amo en el amor de Cristo. So, brethren, have a good night. God bless you and I love you in Jesus' name. Amen.